Hola pioneros, feliz miércoles, gracias por ver el show de Noticias de OaTv, yo soy Isabel Díaz Y yo soy Kimberly Torres, feliz día de los muertos a todos Pero ahora pasemos a ver lo que está pasando en nuestra escuela, en el mundo El polémico programa Caso Cerrado que se emite por la cadena de Telemundo desde el 2005 Fue un éxito en diferentes países del continente, inclusive en Argentina Aunque esta vez la protagonista del horror fue la propia conductora Ana María Apolo Quien fue tomada de rehén por un litigante que enloqueció en medio de la grabación Lo que motivó la intervención del personal de seguridad para resolver el conflicto Y la jueza no sufriera consecuencias ni daños Un terremoto de magnitud 6.1 sacudió este lunes en la isla norte de Nueva Zelanda Sin embargo, las autoridades han sido informadas sobre las víctimas y los daños El centro de alertas de tsunami del Pacífico no emitió ningún aviso de riesgo de olas gigantes Nueva Zelanda se asienta en la falla entre las placas tectónicas del Pacífico y Oceanía Y se registran unos 14.000 terremotos cada año De los cuales entre 100 y 150 tienen la suficiente potencia como para ser percibidos Hayan paquetes bombas dirigidos a Clinton, Obama y otros políticos demócratas Los artefactos fueron interceptados antes de que llegaran a sus casas El paquete hallado en la sede de la CNN estaba dirigido al que fuera director de la CIA con Obama John Brennan Esto es todo lo que tenemos sobre las noticias del mundo Ahora pasemos a ver qué está pasando en esta escuela Habrá ayuda de FASFA hoy durante todos los periodos de almuerzo Traiga su documentación fiscal de 2017 y saca la solicitud de su camino Cuanto más rápido complete la aplicación, mejor Apoyemos a nuestros luchadores, Ms. White y Ms. Pagan Este año pedimos a todos los profesores y miembros del personal de Oak Ridge Que participen en nuestra caminata anual en el campus de Oak Ridge Para nuestros luchadores hoy inmediatamente después de la escuela No olvide, si tienes interés o necesitas ayuda en U.S. History El señor González estará dando tutorías en español todos los miércoles después de la escuela Salón localizado en el 5104 No duden en pasar por su salón, le darán la ayuda que necesiten Las tutorías de diseño digital han comenzado Y es todos los lunes, martes y jueves de 2.50 a 4.50 ¿Te interesa jugar soccer? No olvides que si quieres jugar debes tener un examen físico Y actuar en el archivo, no te quedes afuera Y sé parte de nuestra racha ganadora en este deporte Seniors, asegúrense de actualizar su perfil y de agregar las universidades a las que te postules El último día será mañana La ayuda de la aplicación es durante todos los almuerzos, todos los martes, miércoles y jueves ¿Estás aplicando a la beca de Valencia? Habrá un viaje completo a Valencia Vea a la señora Wolf Graman en Collection Career Center para obtener ayuda La solicitud se debe entregar en enero y algunos de los elementos tardan semanas en completar 2 años de matrícula gratuita Recuerda que debes enviar tu solicitud de Valencia para acceder a la beca Si estás interesado en jugar softball para la próxima temporada, asegúrate de ir a la práctica este jueves a las 3 en nuestro campo de juego No olvides tener un buen GPA y un físico actual en el archivo Y no olvides mantenerte al tanto de tus responsabilidades Tenemos más información para usted en este momento El mercado de pioneros está oficialmente abierto dos veces por semana durante el almuerzo de martes y viernes Agradecemos a todas esas personas que utilizaron su rosa durante todos los martes de octubre en apoyo a nuestros luchadores de cáncer La señora White y la señora Pagan Señor, asegúrese de actualizar su perfil y de agregar las universidades a las que se postula El último día será mañana La ayuda de la aplicación es durante todos los almuerzos, los martes, miércoles y jueves ¿Cuprimos todo lo que está pasando? Haznos saber Hasta entonces coloque estos eventos en su calendario para estar al tanto de lo que está sucediendo Mi película favorita de terror es El Conjuro Y pues en Halloween no voy a hacer nada, voy a dormir y comer Mi película de terror favorita es La Purga Y el 31 creo que voy a una fiesta de disfraces y de Halloween Mi película favorita es la de Halloween Y creo que el 31 no haré nada especial Mi película favorita es Halloween y en Halloween voy a ir a dormir Bueno, mi película favorita es Chucky Desde pequeño veía esta película y como era de terror pues obviamente a todas las personas O a todos los niños Por ahora esta es toda la información que tenemos para ti Manténganos actualizados completando el formulario de anuncio de noticias y suscríbete a nuestro canal Gracias por ver el show de noticias de Orte TV Solamente en Oak Ridge High School donde somos un equipo con una sola meta Pioneros en caminación A Tenga un gran día Pioneros en caminación A 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 Pioneros en caminación A